hola bienvenidos otra vez a mi canal lucyano finanzas tutoriales donde hablamos de finanzas servicios financieros criptomonedas y otras cosas más y hoy vamos a estar hablando de compras internacionales específicamente el casillero internacional su me acaba de enviar un correo hace una hora y seguramente se lo han enviado a todos sus clientes diciendo lo siguiente cumpliendo normativas del servicio postal americano su cumple con la normativa legal del servicio postal de eeuu en zoom trabajamos siempre en directo apego al marco regulatorio tanto nacional como internacional en esta oportunidad es el servicio postal de eeuu us y us postal service o usps que solicita la información de los clientes del casillero internacional sumo o sea lo que compramos a través del casillero internacional sumo en eeuu esto no hace falta si vos compras en suma acá en venezuela no hace falta es para los clientes del casillero internacional para cumplir este requerimiento sumo debe recabar los datos de los clientes activos del servicio a través del formulario 1583 un instrumento mediante el cual tú como cliente autorizas a sumo a recibir y manejar correspondencia y paquetería tu nombre con un casillero internacional este es un requisito inespecial y carácter obligatorio que exige al servicio postal de eeuu por lo que es un necesita entregar la información a la brevedad posible y de esta manera evitar algún impedimiento que pueda surgir en el traslado de tus encomiendas dentro del territorio de eeuu porque qué pasa yo compro algo en ebay viene un vendedor me lo envía y me lo envía por usps que es como el hipostel acá en venezuela lo mismo no o compras en amazon y usan usps para enviar el envío dentro de eeuu hasta el correo zoom entonces bueno por eso necesitamos tu apoyo enviamos envíanos digitalizado tu rift cédula identidad o factura de servicio junto con el formulario 1583 debidamente llenado y firmado el correo electrónico aliados comerciales arrobas un red es un punto red descarga lo aquí importante la cédula identidad debe estar vigente no confundas la fecha de creación del casillero con fecha de nacimiento de enviar los datos firmados por tu persona y un testigo manera digital al correo mencionado formulario 1583 de usps es un documento importante de carácter obligatorio para garantizar compras y paquetes movilizados del casillero internacional zoom acá tienes un ejemplo te voy a enseñar cómo llenar esto cómo hacerlo sin salir de tu casa como relleno esto es no me deja rellenarlo aquí tengo el pdf abierto el servicio postal de eeuu esta planilla que tenemos que llenar y vamos a ver el ejemplo acá tenemos un ejemplo de cómo tenemos que rellenarla con los datos que nos dice acá acá nos dice fecha de creación del casillero tenemos que ponerlo acá acá la dirección del casillero el número casillero la ciudad a tratar nuestro apellido nuestro nombre en todas estas partes amarillas que nos marca zoom tenemos que ir guiándonos con esto y ir llenando los pero zoom no nos dice nada acá por ejemplo donde dice fecha de creación del casillero dónde lo busco cómo sé cómo sé cuándo yo creé mi casillero qué más acá el número del casillero dónde lo busco cómo sé cuál es bueno acá mi nombre mi apellido acá esto la dirección me imagino que acá en venezuela dirección del cliente ciudad estado código postal y país eso es nuestra dirección de acá en venezuela y acá nos dice su internacional courier tenemos que poner esto free game for winning esta data la dirección papá papá firma del del aplicante firma del testigo una firma rando aunque le vamos a hacer ahí y listo lo descargamos tu cédula de identidad acá te dice número de identificación aplicando id number número de tu cédula de identidad fecha de crecimiento esto de los datos de tu dny de tu documento acá venezolano qué más nos dice tipo de foto pasaporte que nos dice acá aparentemente tiene que ser con pasaporte por lo que nos dice acá no puede ser con con cédula de identidad de ser con pasaporte por lo que estoy viendo acá no porque los los recaudos que te pide acá te dice documento americano pasaporte matrícula consular nexus card certificación de naturalización o residencia permanente nombre y apellido del cliente dirección ciudad estado lo mismo nos sale por acá de tal que nos dice aquí aquí nos dice votar car no sé qué será votar car vamos a ver qué nos dice esto tenemos que marcar esto con votar car 11 así que bueno vamos a llenarlo y vamos a enviarla acá te dice excepción adicionales esta trata tenemos que llenar todo esto bueno es que uso yo yo uso un programa que se llama i love pdf y lo estoy usando para rellenar esto bueno aquí me voy a google pongo i love pdf editar pdf y me lleva este programa que se llama i love pdf que te deja descargar pdf convertir pdf es realmente muy bueno y acá voy a la opción de editar entonces me deja editar pero con esta manito puedo mover el documento para un lado para el otro agrandarlo para verlo mejor acá en la parte de la letra a me dice ingresar el texto aquí y es donde vamos a ingresar el texto no ya puse la fecha ya puse la dirección y todo pero donde consigo esto donde consigo la información del casillero como la fecha de creación y todo bueno te vas a ir a tu casillero zoom entras y ahí vas a ver todo esto bueno donde vemos toda la información que nos está solicitando como la fecha de creación mi número de casillero todo esto te vas a al casillero zoom internacional ingresas con tu correo con tu usuario y acá te va a decir mi cuenta y acá en mi cuenta te sale esto no tu nombre tu apellido la dirección del casillero de eeuu el código del casillero todo esto no la dirección miami florida el teléfono y la fecha de creación entonces esto vamos en i love pdf donde estoy editando este pdf y acá colocó no la fecha de creación del casillero ya lo puse acá puse la dirección acá puse de miami acá puse florida lo que me pide acá por ejemplo me pide el zip code el código postal entonces yo en este editor le voy a dar acá la donde dice añadir texto me dice añade tu texto aquí y a éste si no me deja copiarlo y pegarlo entonces tengo que ir y tengo que ir acá al casillero entonces voy a buscar acá el zip code es 33 192 entonces voy acá colocó 33 192 pero me queda acá como en el medio y lo tengo que poner acá donde en la casilla está a borrar este que está aquí vamos a mover este para acá acá está 33 192 lo muevo acá acá me quedó un texto que lo vamos a usar ahora vamos a ir bajando entonces vamos a ver qué nos dice acá last name first name el nombre del aplicante entonces ya acá me quedó abierto un formato lo ponemos para acá atrás esto es medio hongorroso de hacerlo medio molesto el last name es mi apellido barrio nuevo lo cuadramos ahí vuelvo acá arriba añadir texto se me abre tu texto aquí borro acá y pongo mi nombre luciano luciano ahí está y así lo vas acomodando no lo va llenando y lo vas a ir poniendo todo y luego le vas a ir a editar y se te va a guardar sólo ir llenando y ya lo vamos con tenga todo esto rellenado lo guardamos bueno esta parte que está acá en la primera parte acá arriba puse mi dirección no la voy a mostrar por seguridad la elección de mi casa acá en venezuela acá te dice te dice de nuevo eso lo dejas en blanco y ahora en la parte 7 aquí te dice business organization information o información de la empresa que sería zoom entonces esto bueno zoom te va diciendo acá te va llevando el paso por paso aquí no como llenar la aplicación ya lo tenía abierta acá lo volvió abrir acá nos dice entonces tenemos que colocar esto en la parte 7 donde nos marca en amarillo este ejemplo de zoom entonces tenemos que poner zoom internacional courier tal esto free informe la dirección de zoom acá así que voy a llenar esa parte bueno en esta parte nos movemos para arriba nos pide nuestra información como aparece en el documento foto y de información aplicando entonces yo le voy a enviar mi cédula aquí zoom me pide mi documento no me dice que sea pasaporte voy a enviar mi cédula entonces vamos a poner acá como aparece en nuestro documento venezolano en mi caso documento extranjero el nombre del aplicante o sea mi nombre el número de cédula el id number y qué más nos dice la flecha la fecha de vencimiento acá de nuestra cédula de identidad así que vamos a hacerlo con la cédula entidad que esté vigente no puede estar vencida bueno siguiendo la guía que nos manda zoom nos envía zoom acá ponemos nombre y apellido del cliente número de identificación fecha del ciento de tu cédula esto acá lo dejamos en blanco sólo vamos a rellenar lo que sale en amarillo acá nos marca que pongamos pasaporte así que vamos a ponerlo acá y acá también nos dice el nombre y apellido del cliente la dirección del cliente el estado está la dirección acá en venezuela ya que nosotros no vimos en eeuu bueno como lo marcamos acá acá vas a agarrar la letra x por ejemplo pones una x así y lo ponemos acá encima del recuadro donde nos dice pasaporte ahí en zoom o un punto pones un punto negro y lo marcas ahí lo va a poner una x ahí en negro ahora que nos dice acá acá nos vuelve a pedir el nombre y el apellido del aplicante o sea nuestro nombre y apellido la ciudad acá me imagino esto va por la dirección de venezuela país venezuela el código postal de tu ciudad el estado en mi caso zulia la ciudad maracaibo y acá la dirección de acá en venezuela no aplican street home address bueno acá en esta parte también nos dice si estamos en el territorio eeuu cuál es el tipo de documento que nos marca son que con coloquemos esto bot boter car entonces igual agarramos abrimos un texto aquí le pongo una letra x y le mandamos acá donde dice bote car la x ahí no entonces ahora que más nos dice zoom vamos a guiarnos por lo que nos dice aquí es un ahí está pasaporte estamos por acá abajo ya puse la dirección de acá acá nos dice que colocamos boter car y ya nos queda lo último colocar nuestro nombre y apellido una firma y ponerle no se le puede poner tu mismo nombre y ya está la fecha de creación de esto y la firma del testigo que pone no ser nada uno random hay una firma random o de algún familiar que es ello te inventas ahí esto para acá abajo lo dejamos así lo guardamos entonces ya me falta este último paso y listo bueno acá en este último paso no tenemos que poner nuestro nombre sino poner adrián molina lo que dice acá dice excepción for additional recipients of mail y el nombre de esta persona adrián molina que me imagino que debe ser algún encargado allá en eeuu de zoom y luego casi firma el aplicante firma el testigo fecha y fecha bueno ya tengo todo listo creo que no me equivoqué en nada me te vas guiando del formulario que te envía zoom acá adrián molina que es el parte 12 acá la firma no hace falta que pongas tu firma rebuscado con lo que es tu nombre y este espejido está bien y acá te dice un testigo de firma le pones el nombre de un familiar de algún conocido algún vecino yo le puse el nombre ahí de un familiar y acá la fecha de la creación de este documento entonces ahora vamos a darle editar y guardar para enviarlo vamos a ver qué nos dice este programita ahí está tu tarea ha sido procesada correctamente lo descargamos en pdf ahí se me está guardando la computadora listo ahí está bueno bien ahora nos dice que tenemos que enviar ese documento que acabamos de llenar nuestra cédula de identidad vigente no hace falta pasaporte y que más tenemos que enviar el rif o una factura de servicio o una cosa o la otra pues enviar tu rif o una factura de servicio público que tengas ahí en pdf no entonces a este correo que está acá aliados comerciales red zoom lo voy a copiar me voy a la opción de redactar lo voy a pegar acá y acá voy a subir aquí no se le pongo actualización casillero internacional y me voy acá la opción de adjuntar archivos yo los tengo guardados en una computadora no acá está el formulario este que acabamos de descargar y por acá yo tengo mi cédula mi documento esto para adjuntarlo bueno y esto ahora para que quede más bonito me voy al casillero zoom entró a mi cuenta me voy aquí a mi cuenta están los datos de mi casillero lo voy a copiar me voy al correo ya corre el formulario cargue la cédula y cargue mi rif y vamos a pegarlo acá para que sepan que es mío no la trata mi número allá en eeuu el número casillero tú 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 lo vamos a dar enviar y vamos a esperar a ver qué nos dice esta gente mensaje enviado imagino que ya estará actualizado si cargamos todo bien entonces esa es la manera de llenar esto para que no tengas problemas luego con zoom de que te rechacen el paquete o el envío así que si te gustó te sirvió suscríbete a este canal y nos vemos en otro vídeo tutorial